¡Ya volé! ¡Ya voléme la tu, sí! ¡Ya voléme la tu! Ojalá y no traiga malas noticias. ¿Si le haya Juan el gato? ¿Qué? ¿Si le haya Juan el gato? ¡El haya Guanajuato! Es que mi hija está estudiando en una hacienda de sus tías que está ahí cerca de Celaya Guanajuato. Sí, sí, sí. ¡Papá Cuerito! ¡Mira! ¡Nah! ¡Papá querido! ¡Bueno, pues! ¡Sí, síguele, síguele, síguele! Toda la semana me la pasé tomando. Toda la semana me la pasé tomando clases de baile. ¡No hagas comas! ¡Pero no hay comas! No hay ni comas, ni puntos, ni nada, nomás hay puras letras. Está bien, está bien. ¡Adelante! ¡Ey, atrás también! Cuando te digo adelante quiero decir que profiga, síguele, 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 síguele. En la epidemia de panzas indigestaditas. ¿Qué, qué? En la epidemia de panzas indigestaditas. En la academia de danzas indigenistas. Ahí es donde estudia mi hija, en las clases de baile. ¡Síguele, síguele, síguele! Tengo huaraches y piso el doble. Tango, huarachas y paso doble. Con los bailees que le ponen son los que están enseñando. ¡Ah, síguele, 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 síguele. ¡Ya, ya está bien, adelante, adelante! ¡Ni modo, quiete! ¡Quiero decir que sigas, síguele, 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 síguele. Y todo nomás porque yo siempre me hago la chis. Porque yo siempre me hago la chistosa. ¡Ya te dije que no hagas comas! Yo pensé que ya se había hecho la tienda. Síguele, chavo, ¿no? Sí. Esa me dio rubia. ¿Cómo? Esa me dio rubia. ¡Eso me dio rabia! Síguele, síguele, síguele. Entonces tuve una idea y busqué a mi tía y se la partí. Bueno, chavo, ¿qué tú no puedes leer sin pararte? Yo no estoy parado, estoy sentado. Quiero decir que leas interrupciones. Síguele, síguele, síguele. Le dije que mi papá es viudo. Síguele, síguele, síguele. No, es viudo. Bueno, chavo, ¿qué no puedes leer de corrido? ¿De corrido? ¡Claro! ¿Sabes? Como vivo solo, quiero regresar. ¡Ya, ya, ya! De corrido, quiero decir que leas sin pararte, sin interrupciones. Síguele. Y como vivo yo solo, como vive solo, yo me quiero regresar con él. Y mi tía me dijo que está bien. Ay, viejita, ya ven, ya ven, ya ven, la chingrina. Sí, síguele. Me va a llevar el mayor mono. El mayordomo, chavo, el viejo mayordomo de la hacienda que está trabajando con las tías. Es la que la va a traer. Síguele, síguele, síguele. Pero voy a llegar casada con el viejo. ¿Qué? Pero voy a llegar casada con el viejo. ¡Pero voy a llegar cansada con el viaje! ¿Sigo? ¡Sigo, esta para acá! Y como el mayordomo no sabe dónde vivo, sería bueno que vinieras a recibirme a la estación. Claro que sí, mi hijita, voy a ir por aquí. ¡Pero rápido, que se hace tarde! Sí, 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 síguele. ¡Vámonos! 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 Gracias.